Feliz Domingo para todos. Este es ya el cuarto Domingo de Adviento. Quiere decir que está muy próxima ya la celebración de la Natividad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Adviento de hecho está organizado en torno a esa cifra, a esas cuatro semanas o a esos cuatro Domingos de Adviento. A ver, yo voy a contar un pequeño secreto sobre esto de la liturgia en nuestra Iglesia. A mí me gusta contar cosas de la liturgia para que amemos más nuestra manera de celebrar al Señor, celebrar sus misterios, celebrar su amor. Resulta que cuando tú quieras saber en qué momento empieza el Adviento, el criterio es muy sencillo. Tú buscas el día 25 de diciembre y buscas cuál es el domingo anterior al 25, lo cual significa que si el día 25 es un domingo, pues obviamente el domingo anterior va a ser el día 18. Entonces, seguimos. Tú tomas en el calendario dónde está el 25 de diciembre y buscas el domingo inmediatamente anterior a ese 25. Ese domingo anterior al 25 es el domingo cuarto de Adviento porque siempre son cuatro domingos. ¿Te acuerdas cómo en la corona de Adviento siempre tenemos esas cuatro luces? Entonces, ese domingo anterior al 25 es el cuarto domingo. Y por supuesto, el domingo anterior a ese domingo es el domingo tercero. Y el anterior a ese es el domingo segundo. Y el anterior a ese será el domingo primero de Adviento. Y ahí es donde empieza el año litúrgico. Entonces, por ejemplo, en este año en el que nos encontramos, el año 2012, ¿qué es lo que tenemos? Que el 25 de diciembre cae un martes. Quiere decir que el domingo anterior, domingo 23 de diciembre, es el domingo cuarto, disminuimos siete días y encontramos el domingo 16, es el domingo tercero, otros siete días y tenemos el domingo 9, es el domingo segundo. Y así llegamos a que el domingo 2 de diciembre ha sido el domingo primero de Adviento. Esa es la manera como se determina. Todo está en que haya siempre cuatro domingos. Y esos cuatro domingos del año, pues, nos están preparando, son como un camino que vamos recorriendo y nos están preparando para recibir a Jesús en el corazón. Para recibir a Jesús cuando Él vuelva glorioso el último día y también para recordar que Jesús ya vino en la humildad del portal de Belén. Las lecturas del último domingo, es decir, el cuarto domingo de Adviento, siempre nos cuentan detalles significativos sobre esos días anteriores, ese tiempo próximo ya al nacimiento de Cristo. Ahora, por ejemplo, tuvimos hoy la lectura del pasaje capítulo primero de San Lucas, donde María visita a su prima Santa Isabel. ¿Y qué encontramos ahí? Encontramos un derroche de alegría, que será una de las características más típicas del Evangelio de Lucas, la alegría. Y encontramos la humildad y encontramos la efusión del Espíritu, porque se llenan del Espíritu estas santas mujeres para proclamar la gloria de Dios. Y encontramos el protagonismo también de la mujer. Todas estas son características del Evangelio de Lucas, y esto es importante, porque en el año litúrgico que estamos empezando con este Adviento, Lucas es el que lleva la voz cantante. El Evangelio de Lucas es el que más vamos a oír durante los domingos de este año litúrgico, que ya es 2013, aunque civilmente empieza en el 2012. Que Dios el Señor nos dé un santo final de Adviento y un gozo inmenso con el nacimiento de Jesús el Señor.